... Ya en la recta final, recorriendo, hablando con los medios de comunicación, agendando los principales temas que tiene la provincia de Santa Fe, como seguridad pública en las grandes ciudades, cuál puede ser la propuesta a llevar al Congreso de la Nación, también aquí para la ciudad de Rafaela, coordinado con la propuesta nacional. Y después temas que tienen que ver con el interés productivo, la gente quiere trabajar, la gente quiere desarrollar, la gente quiere producir y la verdad que tiene mucha angustia porque tuvo 20 meses, 18 meses desde que comenzó la pandemia, muy pero muy malos. Así que agendando esos temas, recorriendo, charlando y pidiéndoles que nos puedan acompañar el domingo 12. Hay dos formas de trabajar. Primero, defender a la provincia de Santa Fe. Y yo en particular quiero tomar el compromiso que quiero defender a Rafaela, que quiero defender al departamento castellano. Nosotros tenemos un afecto por la gente que vive acá, por las características de la gente, gente laburadora, gente emprendedora, gente innovadora. Bueno, vamos a ir al Congreso a defender a la provincia de Santa Fe y a la gente, en particular de Rafaela, toda gente que viene del interior productivo de la República Argentina, que quiere progresar, que quiere crecer. Y en segundo término vamos a construir un proyecto político. Lo nuestro no son expresiones aisladas, no tiene que ver con qué puyar o con qué piedra buena lleguemos al Congreso de la República Argentina. Nosotros somos parte de un proyecto político nacional que pretende construir una gran mayoría de la República Argentina con Martín Lustó, con Facundo Manes, con Margarita Stolwizer, con Horacio Rodríguez Larreta. De esa manera poder lograr convocar al arco político opositor y construir una Argentina para gobernarla bien, para que pueda crecer, para ordenar la agenda de prioridades, para que el gasto público no nos lleve puesto permanentemente. Digo, para tener una estabilidad, para que el productor ganadero, por ejemplo, pueda tener una estabilidad, que sepa que si apuesta a criar un novillo para venderlo en un momento determinado, un tambero, que puedan tener previsibilidad en la agenda pública. Bueno, eso hoy no sucede, necesitamos que Argentina pueda ser gobernada y gobernada bien. Y para eso estamos trabajando, para defender a Santa Fe en el Congreso de la República y para armar un proyecto político nacional que le ponga freno en el 2021 al kirchnerismo, pero que fundamentalmente pueda construir una mayoría en la Argentina en el 2023.